¡Vamos! Vengo de Granada, llevo ya aquí bastantes años y he venido para ver este aniversario de Music Boss. Tenía muchas ganas de que se realizara y por fin se ha hecho, así que aquí estamos para celebrar que la música de Menorca, los grupos que tocan pueden traer una salida para tocar aquí en directo. Music Boss va néixer a partir de la necessitat de trobar un espai pels músics que també es trobessin, que tinguessin el seu lloc d'assaig, però que no estiguessin apartats, que estiguessin tots en un local aquí. De fet han sortit altres grups de conèixer-los. I bé, portem sis anys, hem passat diverses fases, com tothom, i ara és un molt bon moment. Estan sortint grups nous i res, que ens fa molta il·lusió poder fer aquesta festa. Pues ayuda porque aquí hay músicos que necesitan un sitio para tocar, ellos lo facilitan, y además le dan salida a que toquen en directo. Y es una salida que tienen los grupos de Menorca. Se tenía que animar más la gente y venir más aquí a tocar, a ensayar. Y es lo que se hace falta. Más ensayo y más concierto. Lo de hoy, bueno, tenim vuit bandas, que totes, com ja he dit, són d'aquí, dels locals, i tenim un convidat que és el cantant de Beta Garri, del grup bass Beta Garri, i que està per aquí, per Menorca, i llavors ha fet una banda només per ell. Es van juntar i han fet un repertori a mitja hora de Beta Garri, però ha sigut un repte i jo crec que serà el boom de la noche, oi, esto. Soy la cantante y guitarrista de Blue Fox y Blue Band. Hace tres años que empezamos a ensayar acá, tenemos una salita ahí al fondo, venimos unas cuantas veces a la semana, y entonces somos un poco banda residente. Lo bueno de esto es que es como una familia, entonces nos conocemos, tenemos buena relación, nos invitan a tocar, guay, entonces estamos súper contentos de que estamos acá, mola mucho. Lo que pasa es que en realidad podrían tener un poco más de espacio, que es lo que tocaría para hacer más cantidad de shows como estos, no ser una vez al año cuando es el aniversario. Volaría hacerlo más cantidad de veces, en invierno, que también vendría bien para las bandas, que hay muchas en esta isla, y no tenemos mucho sitio para poder tocar y hacer ruido y hacer un festival así como estos. Pero el trabajo que hacen es brutal, es buenísimo, es buenísimo. Pero aunque falta un poco más de apoyo, ahora se hace los martes la música de Meet al Carré, ahora el otro día también se hizo conciertos en Camelo, en el Mon, así que se está promocionando la música en directo porque está muy bien, yo creo que ahora está resurgiendo. Es muy bien, muy bien. Se trata de seguir trabajando y tener la ilusión, que eso que no se corte nunca. De la música es lo mejor. Y esto, le metemos al rock and roll, para mantenerlo vivo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.